¿Cómo fue el partido de Gastón? Sí, porque la verdad, acá creo que el que convierte es gracias al gran pase que da el compañero, ¿no? Creo que, fíjate, el gol de Julito el segundo es pase de Juan, el primero de Julito es pase del hermano. Creo que lo más importante acá no es quién la meta, sino que el equipo gane, ¿no? Como siempre digo, si la mete uno la mete el otro y el equipo gana, se va a recordar al equipo y no quién hizo el gol. Nada, agradecerle, agradecerle por el cariño de siempre, como siempre digo, ¿no? En el momento que no estuve jugando siempre tuve el apoyo de ellos y bueno, ahora tratar de reconfortarlo adentro de la cancha.